¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? El día de hoy traemos un video diferente en el canal. Tenemos invitada especial a Andrea de la Luna. ¡Bravo! La semana pasada hicimos un reto. Andrea me invitó a participar en su canal para hacer unas fotografías como editoriales, pero con dos cosas. La primera es que íbamos a hacer fotos con cámara análoga y la segunda cosa es que íbamos a tener como una especie de reto. Teníamos que llevar como cosas que no tuvieran nada que ver con foto, pero para usarlas como props. Entonces fue un reto como súper padre, súper divertido. Vayan a su canal a verlo. Ahí va a estar como el video de cuando estábamos haciendo la sesión y cómo sacábamos los papelitos, el sorteo para ver qué props íbamos a usar. Y lo que vamos a hacer ahorita es que no hemos visto las fotografías. Seguramente si ya vieron en el canal de Andrea, pues ustedes ya las vieron. Nosotros no las hemos visto. Ustedes ya están en el futuro. Y de lo que se va a tratar este video va a ser de eso. Vamos a ver por primera vez si salieron las fotos. Hubo un problemita que se nos veló un rollo. ¡Qué bien! Pero al parecer sí se recuperaron las fotos. Entonces, pues vamos a comenzar. ¿Quieres? Ahí ya la veo más. No, no. Vamos a empezar. A mí lo primero que me tocó fue un papel amarillo que... Que él escogió. Que yo escogí, de hecho yo lo llevé y pues... Y le tocó. Lo que hice con la primera fotografía, bueno, con las primeras seis fotos, es que hice un hoyo para usarlo como desenfocado. Entonces, ahí está el resultado. La primera foto salió desenfocada. Sí. Pero al menos salió. Fue del rollo que se veló, según nosotros. Entonces... Así tiene como este efecto raro. Yo creo que por lo que se veló... Pues bueno, al menos quedó la fotografía. No me encanta la foto, está toda desenfocada. Pero, pues vamos a ver las demás. Me gusta. Digo, igual está bien desenfocada, pero... Me gusta. Me gusta bastante. Sí, me gustó como se ve el verde con el amarillo. Amarillo. Tal vez te hubiera mostrado un poquito más la mano, pero... X. En esto se se velo totalmente. De a ver el propósito, amigos. Ahí sí. Ah, está tan bien. Está rara. Me gusta porque extrañamente parece que la mano está como en primer plano, ¿sabes? Como si hubiera atravesado el papel y el papel estuviera formado en la foto. Pero en realidad el papel es el primer plano. Ajá. Y hasta podría ser como algún espejo roto o algo así, como que da ese efecto de que es... Un vidrio o un espejo así. O sea, como si fuera un reflejo. Sí, tal vez como si estuviera en el piso y le hubiera tomado una foto. Exacto. Y otra velada. Otra velada. Igual, súper velada. Pero me gusta ese efecto, ¿eh? Al final de cuentas. No era a propósito, pero... Entonces, a ti me gusta la foto, entonces. Creo que ahí terminé. Sí, efectivamente. Acá todas son las tuyas. El papel que fue el que me tocó a mí. Fue una cámara polaroid que yo había llevado. Aquí está mi primera foto. Muy buena, ¿eh? Muy buena. Habría estado muy buena si el modelo no hubiera atorado los ojos. Me gusta, ¿eh? Me gusta que todo es como verde. Sí, o sea, pero no me encanta. Ajá, esa sí me gusta. Está muy editorial. Tal vez se ve como un poquito... Como muy forzado, ¿eh? Sí, no, me encanta la puse. Ajá. Ah, esta está padrísima. ¿Cómo lograste ese como efecto fade? No, yo no... O sea, yo creo que es el revelado o... O tal vez porque estaba más oscuro ahí o algo. Me gustó muy bien. Me encanta. Está increíble. Que siento que el modelo es un poquito incómodo, pero me gusta eso. ¿Esa fue la última? No, no. A ver. Ah, guau. Ah, esta también me gusta. Uy, parece como Leonardo DiCaprio, ¿verdad? Sí. Este fue mi favorito. Sí, sí me gustó bastante. Y también tiene el mismo efecto como oscurito, no padre. Ajá, como con el gris. Como un filtro. Filtro Instagram. Esta es la última de esta serie. No. Me gustó más las otras. Sí. Sí, no me gustó ni la pose. El lugar está padrísimo. Ni la pose. Creo que fue la pose. Porque si hubiera estado parado, creo que me habría gustado más. No, me gustó el color. El filtro Instagram. Buenos tonos. Buenos tonos, bro. Ah, bueno, a ver, mi prop, el segundo prop que me tocó fue un encendedor que neta les juro no tenía ni idea de qué hacer con el encendedor. No, de nada. Gracias por ese reto. En lo que se me ocurría hice unas cuantas fotos que nada del otro mundo, pero quiero ver si las últimas dos fotografías quedaron. A ver si quedó. Estas son como súper sencillas, ¿no? O sea, el encendedor como súper cerca de la cara. Pensé que en la foto se iba a notar más como la luz del encendedor, pero estaba muy bajito. Así ya tantito tono como en la piel. O naranjita, ajá. Ok, este con primer plano en la mano. Exacto. Nada más que esto, este brillo, no sé de qué sea, ¿eh? Porque no estaba, o sea, de hecho está como en medio de su cara. Sí, está rotando ese reflejo del encendedor, no sé. Quitando eso me gusta, pero no. Sí, estorba bastante. La pose no me encantó. A mí tampoco. Ok, súper desenfocada. Está como movida la mano, ¿no? Todo. Es que aquí en este lugar ya no había como tanta luz, entonces tuve que bajar la velocidad como muchísimo. Y de hecho por eso no sé si las otras van a salir. No, se quemaron. Sí, no, obviamente no iba a funcionar. Pero lo que traté de hacer, puse la velocidad en dos segundos y pues lo más estable posible, unos barridos. Pero pues no, misión fallida, amigos, no se logró. Ni modo, esto pasa con el film, ni modo. El siguiente prop fue un collar y una pulsera que tenía en mi caja de joyería fina. Súper fina. Sí, con hora chiquita. Sí, con hora chiquita. Sí, con hora chiquita. No sé, es que cuando estaba buscando props en mi casa lo encontré y pensé que podría ser bonita por los colorcitos que tenía, pero no quería que me tocara a mí, la verdad, o sea, yo quería que me tocara a vos. Para joderme, nada más, y se le regresó, ¡pum! Oye, me tocó a mí y la verdad, esto está muy padre. Perdóname, pero... Perdóname, pero... Dos, tres, dos. Ay, que ya te está súper cool. ¡Oh! Fue un buen pro, la verdad, fue un buen pro. Eso me encanta. Eso me encanta. A mí me encantó. El modelo va, o sea, son las mejores fotos que le han tomado, la verdad. Pero bueno, a mí me encantó esta, me encantó, me encantó. Uy, también me gustó muy bien. Es que los tonos del collar están muy padres, o sea, con todo hay que... está muy raro el collar. Me gustó. Y aparte el azul con... digo, el azul ahí. El verde. El verde con sus ojos. Sí. Ahí se le ve como igual súper bonita, como la quijada, la nariz, como que muy fina. Sí. Eso me encantó. Sí, me gustó mucho. Ahí, por ejemplo, uno. Como más gordito. No, pero se ve bien. Sí. A mí me gusta. O sea, no tanto el collar, la verdad que sobra. En esta siento que no logré integrar bien el collar, como la pose y el mood y todo. Pero, pues, sale bien. Nada sobre el collar totalmente. El colgado. Está interesante. Tratando de salvar mi foto. Pero esa fue de broma, la verdad. Sí. Puse el collar en una ramita y le dije que se colgara ahí y tal. El muerto de risa se metió y se colgó. Estuvo muy chistoso. No me encantó, la verdad. Otra vez no integré bien el collar como a la foto. Está difícil, amigo. Está muy difícil. La neta. O sea, porque era primero reto de tienes muy pocas fotos. Sí. Tienes muy poco tiempo. Estaba medio lloviendo, entonces era como nos teníamos que esconder de la lluvia y volver a salir. Luego, según estábamos un permiso, nos valió. El tema de los pros. O sea, por eso hicimos ese video y lo vamos a decir como muchísimo en su canal. Que es un reto de mucha creatividad. O sea, tienes que ingeniar de qué hacer en el momento porque no sabíamos como qué en sí. Qué nos iba a tocar. Exacto. O sea, es un buen ejercicio como para, si tienes como algún bloqueo artístico, yo creo, creativo. Y quieres como intentar algo diferente. Yo creo que es un buen ejercicio para eso. Pero... Sí, es difícil. Pero muy difícil. Y... Sí. Muy difícil. Y voy a llorar con esta foto. Sí. Y sí. Lo que tenía que usar era como esta cristalería. A mí lo que me gustó más de esto era como la ropa y no tenía básicamente idea de qué hacer. Entonces lo que usé es que quité la tapa de esta cosa de cristalería y lo usé como si fuera un prisma para hacer como algún tipo de desenfoque. Pero pues la neta no se vio como tan cool aquí. Sí. Sí, a mí no me gusta. O sea, no me gusta el efecto que dio. Pero como si no hubiera estado eso me hubiera gustado. Lo hubiera estado bien. Porque es tapa de la pose. Sí. Pero... Sí. O sea, ya lo hubiera quitado, ¿verdad? Sí. Eso sí me gustó muy bien. También. Sí se me hace como súper editorial también. Sí. Sí, me siento. Sí, la pose, hasta la como expresión que trae. Sí, como la actitud. Como muy fuerte. Ajá. Me gustó bastante porque la verdad que el modelo era súper lindo, ¿no? Ajá. Todo lo contrario a esta foto. A esta foto, exacto. Ah, ok. Igual aquí ya no tenía como idea si volvió a usar el prisma. Pero no. Parece que está desenfocada. Jajaja. Next. Es algo raro. O sea, no es nada editorial, obviamente. Fue algo como más abstracto. Pero la idea que yo tenía era como justo jugar con la forma circular del vidrio. No me encanta, pero justo siento que es como probar cosas nuevas. Como nunca hubiera hecho eso yo y pues como al final sí es un reto, pero no es como trabajar con un cliente y tiene que quedar una foto así perfecta. Siento que puedes jugar como con esta libertad y regarla, cagarla y aprender de eso, ¿no? O sea, me encanta. A mí también. Me gustó que saliera como la chalupa roja. ¿La chalupa? No sé. ¿La chalupa? No sé. ¿No se llama chalupa? Según yo no. Trajineada. Bueno, no importa. Me gusta el rojo, el amarillo, el naranja. Estos colores con el azul y con el verde. Es increíble. Sí, el rojo. Y otra vez sí, el mood. O sea, la expresión. Justo como la pose como que tiene esto aquí. Ok. Alguien se metió a tu casa y lo vas a matar. ¿O qué es esto? Literalmente le dije, a ver, quiero algo como super rudo y agarra esta cosa de cristal como si fueras a madrear a alguien así que... Y pues sí, digo, no me encantó la foto, pero muy buen error. Ok, a ver, cuéntanos. Pues este fue el siguiente prop. Este fue con un libro que yo también llevé. Y... O sea, lo escogí porque era amarillo y me gusta el amarillo. Pero... Gracias por ver este video. Me gusta el amarillo. Pues sí, y pues bueno, me tocó. Y aquí está la primera foto. Ah, esto me encanta. Y aparte tuve suerte que me tocó como el libro justo cuando tenía el outfit este azul porque se ve muy bonito. Y también en ese lugar, los tambos estaban azules y así, estaba padrísimo. Escogí justo ese lugar porque pensé que iba a ser como buen contraste igual con el libro. Así lo puse a jugar con el libro y dije que lo empezara a lanzar. Y pues ahí está el resultado. Sí. Digo, estaba como... Como pierna. O sea, no podía. Ser editorial. O sea, salí como... Sí, riéndose súper natural. Sí, me gusta eso. Esta es otra. Está desenfocada otra vez. Pero igual escogí el lugar porque había naranja y rojo y amarillo y azul y verde y así. Entonces, como que me gustó el lugar. O sea, como que me gusta la foto. Nada más no está como bien enfocada. Es lo único. Pero sí me gustó. Igual en el mismo lugar, por lo mismo. X. Tampoco me gustó. Tampoco me gustó. Parece un dude como que... Iba caminando a la universidad y dijiste, Oye, ¿te puedes parar tantito? ¿Te puedo tomar una foto? Y entonces tomas la foto y... Sí, claro. No, no me gustó. ¿Este prop era papel celofán? No, este... ¿Chila? No, no, no. ¿Chila? Crepe. Ok. El papel crepe lo trajo Andrea. Y... Yo tenía muchas ideas para ese prop. O sea, yo quería que me saliera. Yo cuando lo vi dije, ese prop me tiene que salir a mí porque justo tenía como ya unas cuantas ideas. Esta foto fue como de prueba. O sea, tú. Porque como que yo lo tuvimos que cambiar. O sea, me gustó mucho. También escogí este lugar porque era como todo verde con como gris y resaltaba muchísimo la parte roja de abajo de las orillas. Pero aparte, pues también el papel, ¿no? Entonces... ¿A ti quién te dio la idea de cómo lo salió? Mi idea básicamente era tratar de que él jugara con el papel. Con el papel. Exacto. Igual para que como que la gabardina volara y esas cosas. Creo que la última foto, a ver si salió, fue como la mejor. Sí, como que estos no me encantan. Estas están como muy posadas. Estas están muy posadas estas. También el prop como que no está siendo parte de la foto. O sea, nada más está ahí. Entonces, como que no está interaccionando. No está interactuando bien. Esa, por ejemplo, a mí me encanta. O sea, aunque se tapa toda la ropa, me gusta como esta forma que nunca tengo como en mis fotografías. O sea, me gusta que el papel esté como viendo hacia la cámara, ¿sabes? Sí, o sea, eso me gusta. Pero no me gusta el corte que le hizo como en el cuello. O sea, no me gustó eso. Tampoco me gusta como la forma que le da acá. Si se hubiera estado como más, más este, curveado, me había gustado más. Porque, o sea, como que la idea está padre, pero la foto a mí se me hace que no está lograda. Sí. Qué bueno, igual. O sea, estuvo como súper difícil porque solo era un tiro. O sea, no. Sí, o sea, tenía seis tiros. Y para tu idea, a ver si salía algo padre, ¿no? Ok, esta foto yo pensé que va a ser la mejor, la verdad. O sea, como que mi idea, es que cuando tienes la idea dices, va a quedar padrísimo, pero tienes solo un tiro y ya, y dependes de la suerte, ¿no? Lo estuvimos practicando como cinco veces. De verdad, era como Andrea nos ayudaba a aventar el papel y él la aventaba a la gabardina. Y mientras yo tenía que enfocar y nadie tenía que grabar. Entonces, como que todos estábamos muy bien sincronizados. Y pues creo que la tomé antes o después, no sé, porque pues darle como todo así, ni se vio el movimiento de la gabardina. Pero sí logramos. O sea, siento que esta forma, sí, se logró. Pero yo no sé, yo la verdad no sé a qué se refiere que se logró porque no. No sé, me gusta la forma. Sí, o sea, lo rojo pues quedó, pero... Sí, la forma, ¿no? Pues bueno, este, odié, odié con todo mis seres de Pearl. A Agustín se le ocurrió traer una funda de como un cojincito que tenía en su casa. Y sinceramente, cuando yo vi que Agustín agarró el papel rojo, o sea, que le tocó, como este ya era el último prop, o sea, yo ya estaba preocupada de ese que estábamos haciendo sus fotos. Y como, ¿qué voy a hacer con esa cosa? En mi defensa, Andra dijo que trajera un bro así difícil. Sí, o sea, yo no estoy diciendo que no, ¿no? Porque justo en el momento en el que me tocó fue el peor, porque no quedaba nada, 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 nada con lo que él traía pues todo. Y como que no sabía cómo integrarlo. Lo que yo quería mostrar en mis fotos era el outfit. Pero esa cosa, o sea, en serio, me la, o sea, me lo arruinó bastante. Fue súper, súper difícil. Estuvimos Nadir, Jason y yo quebrándonos la cabeza de cómo podíamos usarlo. Y para la primera foto a Jason se le ocurrió usarlo como faja. Entonces se la puso y, o sea, en la foto sale súper quemado. Entonces no se ve el detalle de la funda, que la verdad en persona no se veía tan mal como aquí. Aquí no se ve una cosa blanca horrible. Más o menos quedaba, pero la verdad no me gustó. Te sale muy quemada y para nada, para nada como que... Natural. Se integra, ¿no? Se ve bastante forzado, no me gustó. Así me gusta. Está, me gusta, pero el enfoque está en el pelo y eso me molesta bastante. Entonces no me encanta y también está medio quemada. Pero la, o sea, lo padre de esto es que sí integraste muy bien como el prop, ¿no? Que al final le cuentes, era como el reto. Sí, le damos como el... Tal vez la foto no quedó como bien enfocada ni nada, pero sí me gusta como el encuadre, que es igual vuelvo a lo mismo editorial. Me gusta que sí está jugando con el prop como naturalmente, ¿sabes? Sí, el intento se hizo. Esta, uff, me encantó. Esta me encantó, me encantó. O sea, le dije que se pusiera a hacer movimientos con la... Con la batita y que al mismo tiempo como que con la... Con la cosa de la almohada, con la funda, le hicimos como... Rollito. Y le decía como que... Como si estuviera peleando así, tipo como... Hicimos pelear mucho, ¿eh? Pero el resto era algo pacífico, ¿sabes? O sea, peleando, pero pacífico. No, porque no le dije que peleara, o sea, no le dije que lo moviera así. Porque no tiene la expresión, es como en la serie. Sí, no, la vi así, era matando a alguien. Entonces, la estaba moviendo mientras movía también la... La bata y me gustó muchísimo como esta forma que se hizo como curva, que te lleva hacia él. Lo que necesitaba en mi foto. Me encantó esta foto. Está muy padre. Se logró. A mí sí me gusta, ¿eh? No, a mí no. ¿Qué? O sea, ¿lo aventó hacia la cámara? Estaba haciéndole así. O sea, como que hacía este movimiento hacia la cámara y yo en esa le tomé las fotos, pero no me gustó. No me molesta, a mí me gusta. Tampoco me gusta. No, no quiero hablar de esta foto hoy. Entonces, nos damos como un tapetito asiático. O sea, en eso me apuesto. O sea, a ver, ahí pongo mi cara. ¡Ay, claro que no! O sea, no me crean. No me gustó tampoco. No, es todo muy difícil ir. O sea, de verdad, qué mal aula. Y pues... Era suerte mejor. Ya, esta fue la última. Pues bueno amigos, eso fue como el reto que hicimos El resultado de ese reto Sí fue difícil, no voy a decir que no Hay fotos muy buenas, hay fotos muy malas Sí, háganlo, háganlo con sus amigos Váyanse a tomar fotos juntos Y cada quien lleve como tres props diferentes Hagan papelitos a ver qué sale Lo pueden hacer con props, lo pueden hacer con... Lo pueden hacer con lo que ustedes quieran O sea, no tuvimos que comprar nada, ¿saben? Todo lo teníamos en nuestras casas Es algo que cualquier persona puede hacer Entonces... Pues lo retamos a ustedes Vamos a hacer un challenge Challenge Bueno, luego pensamos en ojalá Y pues ya saben, vayan a seguir a Andrea El video de detrás de escenas de estas fotos Va a estar en su canal, vayan a verlo La verdad, Nadir se rifó con las tomas Está muy divertido también Y pues nada, síganlo, síganme a Andrea Síganme en Instagram Síganme a Nadir Síganme a Nadir Síganme a Jason Suscríbanse al canal de Andrea Y también al canal de Nadir Que también tiene videos por acá en YouTube Y pues nada, nos vemos en la próxima Bye Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!